Hola, aquí estamos jugadores de Teuta y en primer lugar felicitaros por la organización de la segunda Olimpiada de este año. Hola, soy Lorena Miranda, jugadora de Wester Polo, subcampeona olímpica, campeona del mundo, campeona de Europa y ofrecito el 17 de tu avila por la organización de la Olimpiada Escolar. Mucha suerte, todo va a salir genial. Un saludo a todos. Hola, ¿qué tal campeones? Quiero mandar un saludo y mucho ánimo a todos los alumnos que van a participar en la Olimpiada del Instituto Avila. ¡Mucha suerte! Hola, soy Quini Carrasco, atleta paralelístico y ahora la actualidad para Pérez. Quería desear mucha suerte al Instituto Avila de Ceuta para garantizar sus objetivas escolares. Hola, soy María Dueñas, soy escritora. He venido a Ceuta a hablar de novelas en la biblioteca pública y quiero aprovechar para animar a todos los estudiantes, a todos los niños de Ceuta a que participen en las Olimpiadas interescolares que organiza el Instituto Avila de la Ciudad. ¡Ánimo a todos! Espero que participéis, espero que disfrutéis. ¡Que vaya de maravillas! Hola, soy Manolo Solo y quiero expresar un comentario en la Olimpiada del Instituto Avila de Ceuta. ¡Suerte! Hola, soy Manolo Solo y quiero expresar mi total e incondicional apoyo a todos los chicos y las chicas que van a participar en la Olimpiada Intercentros de Ceuta, organizada por el Instituto Avila. Un abrazo fuerte y mucha suerte. Hola, soy John Sisteda y os deseo mucha suerte a todos los participantes en la Olimpiada Intercentros de Ceuta que los organiza el Instituto Avila. ¡Suerte! Hola, soy Sam Manolo Solo, jugador de Valencia Basket y os deseo mucha suerte en las Olimpiadas Intercentros para Ceuta del Instituto Avila. ¡Hola! Soy Nayib, estoy aquí para desearos suerte al colegio organizador de este año de las Interolimpiadas al Colegio Avila. Muchísima suerte, que disfrutéis de estos juegos y que seguramente os va a salir un gran trabajo. Conozco a la gente del Instituto Avila y estoy convencido de que va a ser un éxito. ¡Muchas gracias! Amigos, amigas, espero que estéis ahí poniéndose las pilas, ya no solamente en los estudios que hay que aplicarse, sino en lo físico, en las Olimpiadas Intercentros que está realizando el Instituto Avila aquí en Ceuta. Chicos, chicas, de verdad, que lo que mola es que se hagan cosas y ya cuando se hacen, lo que mola aún más es que la gente se presente. Venga, compartir, disfrutar entre todos y hacer deporte, que es lo más sano que hay. ¿Vale? No os digo nada, alegría, esfuerzo, detalles e ilusión, el langui de la excepción. Respeto, igualdad, esfuerzo, superación, deportividad, perseverancia, solidaridad, un padrismo. Estos son los valores que tienen que transmitir el deporte. ¡Vamos!